Me busqué, te perdí, derrapé, mal viví. Todo es tan, tan, tan extraño, conspire contra el sol, envió de nefarón, como paz, pasan los años. Fui cuesta abajo, sabiendo que llora, era un atajo hacia el mar. Se estrelló nuestro avión, quien mató al capitán, lo hizo la tripulación. Música Música